Más que un lugar somos una familia, te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Aliento Yo quiero darte en este momento la carne de este mensaje, el meollo del asunto Y quiero que me acompañes al libro de Génesis capítulo 37 Abre tu Biblia en Génesis capítulo 37 y el resto del mensaje les voy a hablar Acerca de un hombre llamado José, José el soñador y yo quiero saber cuántos soñadores hay aquí Levanten la mano los soñadores, los soñadores son aquellos que aunque todavía no lo tienen Lo ven, lo saludan y dicen para allá voy, para atrás ni para agarrar impulso Yo voy hacia adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Aleluya José representa una persona que tuvo muchos problemas Pareciera una historia como para una telenovela de Televisa o cuando menos de Telemundo Pero realmente José tuvo tantas broncas, tantos problemas con su familia, con sus jefes, con sus compañeros de trabajo Cualquier parecido a como te está yendo ahorita es pura coincidencia Nomás quítale el nombre José y ponle tu nombre, ponle Ramón, ponle Francisco, como te llames Pero esta historia es para ti porque la voy a abreviar por razones de tiempo José tuvo sueños, José tuvo visiones de cosas tan maravillosas y cuando empezó a hablarlas con sus hermanos Sus hermanos empezaron no solamente a tener celos de él sino también empezaron a cuestionar de dónde venían esos sueños Sabes cuando Dios empieza a darte sueños hay gente que no te va a creer, hay gente que va a decir estás loco Hay gente que va a decir de dónde sacaste eso, de cuál fumaste o qué pastilla te tomaste O por qué estás diciendo esas cosas, tú no tienes derecho a soñar y yo les digo ¿Quién te dijo que no tengo derecho a soñar? El Dios de toda la gloria, el Dios que me salvó para su gloria Él me da no solamente salvación sino también me da esperanza Porque el que comenzó en mí esa buena obra la va a perfeccionar Dios me va a dar todas las cosas que Él prometió que me va a dar Dile a la persona que está junto a ti mis circunstancias presentes No impiden mis bendiciones futuras Otra vez dilo mis circunstancias presentes No impiden mis bendiciones futuras Entonces José cuando empieza a hablar de sus sueños Y los hermanos empiezan a tenerle un chorro de coraje Y planean matarlo de hecho Si tú piensas que tienes familia no muy agradable Pues no creo que muchos les haya pasado lo que le pasó a José Que sus propios hermanos lo querían matar A lo mejor algunos si no te voy a pedir que levantes tu mano Simplemente perdónanos Pero a José lo quería matar sus propios hermanos Por la cordura del hermano mayor en vez de matarlo Lo echaron a un pozo Venían unos madianitas, ismaelitas, árabes Y lo vieron y dijo el hermano mayor Bueno para qué lo matamos Mejor vendamos, vendámoslo a estos madianitas Lo sacaron del pozo Los madianitas se los compraron Y dieron 20 piezas de plata por José ¿Sabes por qué los madianitas compraron por 20 piezas de plata a José? Porque José no era cualquier mequetrefe José no era una persona sin valor José valía Digan conmigo José valía Y valía tanto que pagaron 20 piezas de plata por él Y 20 piezas de plata no era cualquier, cualquier cantidad ¿Sabes? A veces hemos leído la Biblia Y vemos lo malo pero no vemos lo bueno ¿Sabes por qué? Porque cuando los madianitas compraron a José Estaban viendo en él el potencial Sus hermanos nada más veían lo, 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 lo problemático que era tener a José Lo, lo desagradable que era tener a José Pero los madianitas le vieron futuro Le vieron potencial Y dijeron a ese yo lo quiero Y te pago 20 piezas de plata por él Mi hermano, mi hermana prepárate Porque aquellos que te desprecian Que te echan en el pozo Van a quedarse con los ojos cuadrados Cuando venga alguien y diga Yo estoy dispuesto a pagar por esa persona Porque le veo futuro, le veo propósito Y yo sé que en esta historia Por supuesto ellos estaban pagando por José Para llevárselo como un sirviente Como un esclavo Y a lo mejor alguno dice Ay pues que chiste Pues que paguen por mí pero que me dejen libre No te adelantes a la historia Porque la Biblia dice Y les voy a dar el final desde el principio Eso no se debe de hacer en las películas Pero como no tengo mucho tiempo La Biblia dice que José ya que estaba En la posición más importante De todo el imperio más fuerte de aquel tiempo El imperio egipcio Era el segundo del faraón Cuando ya estaba en esa posición de autoridad Y vamos a ver como es que llegó hasta allá Pero cuando ya estaba ahí Él le dijo a sus hermanos Los mismos desgraciados que lo habían vendido Les dijo Dios Ustedes pensaban en hacerme mal Pero Dios lo cambió para bien Y me trajo aquí para salvarles la vida A ustedes bola de malagradecidos Dios te va a llevar a lugares Donde no te imaginas Y donde va a hacer que aquellos Que te despreciaron Se les caiga la cara de vergüenza Porque van a ver el favor de Dios Sobre tu vida Y van a darse cuenta Que a ti que te despreciaron Que te echaron en el pozo Que te vendieron Como si no valieras nada Dios estuvo contigo Te levantó Te prosperó Te bendijo Te abrió las puertas Ese es el Dios al que servimos Shanda y a la Bacanda Génesis 37, 28 Dice cuando se acercaron los ismaelitas Que eran mercaderes Madianitas Digan conmigo mercaderes Los mercaderes son gente abusada Cuantos mercaderes hay aquí Cuantos emprendedores hay aquí Esa palabra no es mala Mercader no es mala Mercenario si pero mercader no Eran gente abusada Gente lista Dice Dice los hermanos de José Lo sacaron de la cisterna Y se lo vendieron Por 20 monedas de plata Brinquémonos al capítulo 39 Por favor Versos del 1 al 6 Voy a leerlo rápidamente Porque no me queda mucho tiempo Dice Cuando José fue llevado a Egipto Los ismaelitas Que lo habían trasladado allá Lo vendieron a Potifar Un egipcio que era funcionario Del faraón y capitán de su guardia O sea un egipcio que tenía un nivel alto Un egipcio que estaba acostumbrado A las cosas buenas de la vida Un egipcio que sabía distinguir Entre una persona que era holgazán Y una persona que era pilas Un egipcio que sabía distinguir Entre un hombre que le iba a causar problemas Y un hombre que le iba a resolver problemas Y escúchame bien lo que te voy a decir No estés pidiéndole a Dios dinero Más bien pídele que Él te dé la gracia Para convertirte en un solucionador de problemas Porque cuando te conviertes en una persona Que solucionas los problemas de otros Te va a llover el dinero El problema de muchas personas Es que quieren que les paguen Por ser holgazanes Y nadie diga amen por favor Quieren que les paguen sin estar produciendo Yo hice un negocio muy malo En la Ciudad de México Antes de cambiarnos acá Una compañía que no les voy a contar los detalles Pero cometí la pésima decisión O el error de contratar a una persona Que si tenía un título universitario Se había graduado y tenía una Inclusive una maestría Pero lo que esa persona quería Era simplemente darle órdenes a otras personas Y para eso ya estaba yo Yo estaba poniendo el capital Yo estaba poniendo aún el proyecto en sí Yo solamente necesitaba a alguien que lo administrara Y esta persona con su gran conocimiento Lo único que quería era tomar café Y como que decirle a los demás Más o menos un poquito lo que tenían que hacer Y sabes que después de unos meses Yo le dije esto no está funcionando Porque si Si tú no me resuelves El problema que yo tengo Y cuál es el problema que yo tengo Que tengo un proyecto que puede funcionar muy bien Pero necesito una persona Que haga la tal hacha Porque yo viajo Yo no estoy aquí todo el tiempo Y si tú no tienes el compromiso De estar aquí al pie del cañón Y darle duro Y arremangarte las mangas de la camisa Y sudar y trabajar Entonces esto no va a funcionar Y hay personas que quieren prosperar Sin hacer la talacha Dile a la persona junto a ti Haz la talacha Si entienden lo que es talacha verdad Y si no entiendes Imagínatelo Dice Verso número 2 Dice ahora bien El Señor estaba con José Y las cosas le salían muy bien A José las cosas le salían muy bien Por una sencilla razón Que dice al principio del verso 2 Ahora bien que dice ahí El Señor estaba con José Y las cosas le salían muy bien ¿Quieres que te aumenten el sueldo? Antes de que te lo aumenten Tienes que demostrar que a ti Te salen las cosas muy bien ¿Quieres que te abran más puertas De oportunidad? Antes de que te las abran Tienes que demostrar Que eres una persona A quien le salen las cosas bien Cuando las hace Si tú eres una persona Que todo el tiempo Vas a estar causando No solamente problemas Sino pérdidas a la empresa No te quejes Cuando te quedas sin trabajo Púchale yo no sé Que desayuné hoy Les prometo que si Le eché un poquito de salsa picante A mis huevos Pero Pero la verdad es que Hoy Hoy es un día Hoy es un parteaguas Para nuestra iglesia Hoy es un momento De definición Para nuestra iglesia Hoy es el día Hoy es el día En el que vamos a ver La gloria de Dios Manifestarse En muchas familias No porque Con una varita Mágica Podemos tocar La cabeza de alguien Y ping Y ya de ahora en adelante Vas a ser próspero Y vas a ser bendecido Pero si Porque hoy Se van a tomar Decisiones Profundas De corazón Porque hoy Se van a hacer Declaraciones Con la boca Porque hoy Vamos a determinar Cosas Y dice la palabra De Dios Determinarás A sí mismo Una cosa Y te será firme Y sobre tus caminos Resplandecerá luz Eso es lo que anhelamos Eso es lo que queremos Dale el aplauso fuerte Al Señor Dice mientras José vivía En la casa De su patrón egipcio Este se dio cuenta De que el Señor Estaba con José Y lo hacía prosperar En todo Digan conmigo El Señor estaba con José Y lo hacía prosperar En todo Otra vez El Señor estaba con José Y lo hacía prosperar En todo Verso 4 Dice José Se ganó La confianza De potifar Otra clave De la prosperidad Si tú Quieres prosperar En lo que te toca Hacer Es algo Importantísimo Que encuentres La manera De ganarte La confianza De las personas Con las que tú Trabajas Bendigo La vida De todo El equipo Pastoral Y Al hablar De uno Estoy hablando De todos Pero bendigo La vida De este hombre Bendigo la vida Del pastor Gabriel Tú te has ganado Mi confianza Igual todos Gabriel Uf Podría hablarles Largo y tendido De como cada uno De los miembros Del equipo pastoral Se han ganado Mi confianza Pero en este momento Para fines De esta ilustración Quiero honrarte Quiero decirte Que te has ganado Mi confianza Yo no solamente Te di una oportunidad Sino te ganaste El derecho De tener Mi confianza Y por eso Te bendigo Te honro Y más puertas Se te abrirán Más oportunidades Dice aquí En el verso Número 4 José se ganó La confianza De Potifar Y este lo nombró Mayordomo De toda su casa Y le confió La administración De todos Sus bienes La segunda persona Que quiero honrar Está sentada Allá atrás Con una chaqueta Blanca Ponte de pie Mary Garza Ya la conocen Pero es una persona Que se ha ganado También mi confianza Una persona Digna De que le honremos Y la bendigamos Puede sentarte Gracias Ahí luego La invitan A comer Por favor Dice Lo nombró Mayordomo De toda su casa Y le confió La administración De todos Sus bienes Sabes por qué Te hemos confiado La administración Mary Porque te has ganado Nuestra confianza Has demostrado Durante muchos años Que eres No solamente Una mujer fiel a Dios Y que nos honras Y eres leal Y fiel A nosotros Sino también Que eres una persona Con un corazón Que teme al Señor Y el que teme A Dios Y anda en sus caminos Va a ver La prosperidad Del Señor Manifestarse A cada paso Que dé En el nombre De Jesús Y Señor Es tan increíble El cariño Que la pastora Carla y yo Le tenemos a Mary Que dale un regalito Hoy Que dan en los cabos Yo sé que hay A veces uno pide Cosas Que parecen imposibles Pero todo es posible Dice verso 5 Por causa de José El Señor bendijo La causa La casa Perdón Del egipcio Potifar A partir del momento En que puso A José A cargo de su casa Y de todos Sus bienes Padre Padre Que mi presencia En esa compañía Que mi presencia En ese taller mecánico Que mi presencia En esa fábrica De tortillas Que mi presencia En ese lugar De comercio Donde yo soy Un representante De ventas Que mi presencia En ese lugar Donde yo soy Un agente Que está dando Customer service Que mi presencia En esa compañía Que vende seguros Que mi presencia En cualquier lugar Donde yo esté Traiga bendición Y que ellos Reconozcan Que desde el mismo Momento Que me contrataron La bendición Del Señor Empezó A inundar Ese lugar Y ellos Van a entender Que es el Señor El que está conmigo Y que me abre Las puertas Y por eso Van a decir A este Ni de chiste Lo dejo Lo dejo ir Y ya sé Que otro Le está haciendo Ojitos Pues yo le voy A aumentar el sueldo Para que no me lo Piraten Dice Por causa de José El Señor Bendijo la casa Del egipcio Potifar A partir del momento En que puso A José a cargo De su casa Y de todos sus bienes La bendición Del Señor Se extendió Sobre todo Lo que tenía El egipcio Tanto en la casa Como en el campo Mis hermanos A veces Andamos tratando De interpretar Cosas que no No se nos han dado A nosotros Para interpretarlas Ese hombre Era un egipcio Un pagano Te apuesto Que en su casa Tenía altares A Isis Y Horus Y a otros Dioses paganos Y te apuesto Que quemaba Incienso José Un siervo Del Dios Altísimo Siervo De El Señor Dios De Israel De Jehová De Yahvé De Adonai Como quieras Llamarle Su presencia Hizo Que la casa Del pagano Fuera bendecida No se si No se si Te impacta Igual que a mi Eso Que a veces Entras a un lugar Y en la entrada De la fábrica Donde trabajas Hay un altar A la Santa Muerte O yo no se Dices No pues como va El Señor Prosperar este lugar Con razón Están Tan como están Si adoraran a Dios De veras Les iría bien Pero no Ni por esas Se arrepienten Porque no cambiar Tu manera de pensar Porque no entender Que la única forma En la que ellos Van a creer En el Dios Que tú crees Es cuando empiecen A ver de una forma Tangible La bendición Del Señor Que tú Portas Y cuando la división De esa fábrica Donde tú trabajas Sea la única Que está dando Utilidades Y empiecen A indagar Por qué Yo te aseguro Que van a decir A ver cuéntame Háblame Dime la palabra Que yo necesito Escuchar Porque el Dios Al que servimos Es el Dios Que revela Los secretos Que están escondidos Para otros El Dios Al que servimos Es el que hace Que puedas interpretar Los sueños Del gobernante Más poderoso Y que el te llame Y diga Por favor Dime Que es lo que Debemos de hacer Dios Está dispuesto A hablarte Yo soy tan solo Un vaso de barro Mis hermanos Ustedes me conocen Soy una vasija De barro Frágil Quebrantado Medio tiznado Por el carbón Pero anhelo Que la gloria Del Señor Siga brillando A través de mí Y hace unas semanas Atrás Estaba en una Ciudad En un país De Latinoamérica Y estábamos Ministrando Un grupo de personas Que llegaron ahí Y llegó El alcalde De la ciudad Había una multitud Como de seis mil Personas En ese lugar Y el alcalde De la ciudad Llegó Y se quedó Durante toda la reunión Él no era cristiano Escuchó cada una De las palabras Que yo prediqué Al final Cuando pasamos A un salón De descanso Él Quiso Pasar A saludarme Y me dijo Gracias por Hablar Palabras de esperanza De esta ciudad Y yo le dije No quiero Exagerar Yo le dije Gracias por haberse Quedado aquí Porque yo estaba Pidiéndole al Señor Que me diera La oportunidad De decirle Así dice El Señor Y empecé A darle una palabra Profetiva Y esta persona Empezó a Empezó a derramar Lágrimas Y miraba A su asistente Y el asistente Lo miraba Y me dijo Lo que está Diciendo Es exactamente Lo que está Pasando No sabe cuánto Necesitaba yo Escuchar Esa palabra De parte del Señor Y yo le dije Yo me voy Mañana Pero aquí está Este hombre Que es pastor De la ciudad Ábrele Las puertas De tu oficina Invítalo Porque el es El mismo espíritu Que mora en mí También está en él Y él te va a hablar De parte del Señor Y yo te digo El mismo espíritu Que mora en mí También está en ti Y le va a hablar A las personas Con las que tú trabajas Termino Con el verso 21 Brinquense Estamos en Génesis 39 Vamos al verso 21 La historia de José Es una montaña rusa Primero Los hermanos Envidiosos Lo meten en un pozo Están hablando Que lo van a matar Después lo venden Como esclavo Después Lo compra Un Oficial Egipcio Lo trae Como sirviente A su casa La bendición Del Señor Es tan palpable Sobre de él Que lo pone Al frente De todos los negocios De su casa Pero después viene Una mujer Endemoniada Llamada Llamada No, no dice Se sintió Se sintió Gobernando Te voy a decir Te voy a decir Te voy a decir algo Si mi presencia Si mi presencia Si mi presencia El Señor No tiene una posición De su posición De su posición de influencia Sino también Todas tus necesidades Sean suplidas Mis hermanos Estos son principios Bíblicos Que no requieren Un social security Que no requieren Un determinado tipo De documento Lo único Que tú necesitas Es el favor De Dios Sobre tu vida Necesitas dejar Atrás Un pensamiento De que estás Huyendo Y plantarte Firme En la casa Del Señor Y decir De aquí soy Como dicen En Michoacán Aquí es Pénjamo Aunque no sepan Donde está eso Así dicen allá O sea Supuestamente El lugar Donde todo el mundo Quiere irse a vivir Ellos Pero yo te digo Plántate en la casa Del Señor No vivas como nómada No vivas huyendo No vivas pensando Que el pasto Está más verde En Oklahoma O el pasto Está más verde En Arizona Allá te regresan A patadas No vivas pensando Que Es que yo no sé Es que aquí Si como que estoy Pero como que al rato Quisiera también Explorar otros lugares Porque no me ha ido Tan bien En vez de estar pensando Que todas las cosas Se van a resolver Por arte de magia Empieza a indagar En la presencia Del Señor Dios Que es aquello Que yo necesito Para que me vaya bien En mi trabajo Y una de las cosas Que el Señor Te va a decir Teme al Señor Y apártate del mal Y yo voy a hacer Que mi bendición Esplandezca sobre ti Voy a abrir Caminos delante de ti Voy a prosperarte Voy a bendecirte Voy a ayudarte Porque yo Que comencé En ti La buena obra La voy a perfeccionar Y termino Capítulo 41 Verso 14 Estaba José En la cárcel Y ustedes saben La historia No tengo tiempo Para contárselas Pero dos funcionarios Del Rey Que habían cometido Algunos delitos Y que pararon En la cárcel El copero Y el panadero Del Rey José Les interpretó Sueños que tuvieron Y uno Uno de los sueños Era un sueño De muerte Y el otro Un sueño De libertad Y ambos sueños Ocurrieron Dos años después Este tremendo Malagradecido El que no No murió José le dijo Cuando salgas Háblales de mí Acuérdate de mí Pero se le olvidó Así es mucha gente A la que le haces bien Se les va a olvidar Muchos de ustedes Están sentidos Están lastimados Porque le ayudaste Tanto a esa persona Y esa persona No te ayudó Porque Tú te sacrificaste Por otra persona Y a esa persona Se le olvidó Lo que hiciste Yo te digo Deja de estarte Lamentando Por lo que otro No hizo a tu favor Y date cuenta De que si tú Mantienes tu corazón Puro Y sacas la ofensa Y sacas el enojo De tu vida Vas a estar atrayendo La bendición de aquel A quien si quieres agradar Porque el es el que Te va a sacar De la cárcel Finalmente se acuerda Este ingrato Y cuando el faraón Tiene sueños Que no puede Interpretar Ninguno de los sabios Ni de los hechiceros Ni de los adivinos De Egipto Se acuerdan Ah me acuerdo Que ahí en la cárcel Hay un hebreo Que interpreta sueños Y es bien acertado A mi me dijo Esto y esto Y se cumplió Y al otro le dijo Esto y esto Y cuello Es bien acertado Y que es lo que dice La escritura Ahí en Génesis 41 14 Verso 14 El faraón Mandó llamar A José de inmediato Y enseguida Lo trajeron De la cárcel Después de afeitarse Y cambiarse de ropa José se presentó Ante el faraón Yo te quiero decir Dios va a hacer Que aún el faraón Que aún un pagano Que aún una persona Que antes no te daba Ni siquiera la hora del día Como dicen en inglés Va a llamarte Y va a decir A ese lo quiero En mi equipo A ese lo quiero En mi unidad A ese lo quiero promover Dios va a abrirte puertas Y te va a bendecir Y vas a afeitarte Y vas a cambiarte De ropa Y no necesariamente Quiere decir Que te vas a comprar Ropa finuchi Pero si te vas a cambiar De ropa Porque cuantos saben Que cuando Dios Te promueve No tiene nada de malo Comprarte una camisita nueva Cuantos dicen amén a eso Cuando Dios te promueve No tiene nada de malo Comprarle unos zapatos Nuevos a tu esposa Desaprovecharon la oportunidad Hermanos Les voy a dar otra chance Cuando Dios te promueve No tiene nada de malo Comprarle unos zapatitos Nuevos a tu esposa Después de afeitarse Y cambiarse de ropa José se presentó Ante el faraón Y la boca de José Habló misterios Que nadie jamás Hubiera podido Entender Y cuando José Fue puesto En esa posición de influencia El segundo del faraón Vienen sus hermanos Sin saber Que el más importante Hombre de todo Egipto Después del faraón Era aquel muchacho Al que odiaron tanto Que lo echaron en un pozo Y estaban queriendo matarlo Y después lo vendieron Como esclavo Al que maldijeron Dios lo promovió Mis hermanos Si alguien te maldice No muerdas el anzuelo Del diablo Si alguien te queda mal No te ofendas Si alguien te lastima No renuncies a los sueños Que Dios te dio Simplemente Porque te sientes Contrariado Entiende que en medio De los hermanos Que te quieren vender Y que te echan en un pozo Y que después Te dicen adiós Con todo el gozo Cuando vas atado De unos madianitas Acuérdate cuando estás allí Que aunque no lo entiendas En este momento El día de mañana Vas a decir Ahora sé Que Dios Me envió No fueron ustedes Dios me envió Y me puso en esta posición Para salvarles la vida A ustedes Para darles de comer Para que mi propio papá No se muera de hambre Por eso Dios me puso En esta posición Cuantos padres En México En El Salvador En Honduras Y en tantos otros países No se han muerto de hambre No se han muerto de hambre Por los José Que hay aquí Si Te vendieron Si te echaron En el pozo Muchas veces Muchas veces me acuerdo De las historias Que algunos de ustedes Nos han contado Y me pongo a pensar Señor Como pudiera yo enseñorearme De gente tan preciosa De gente tan preciosa Solamente lo que te pido Es dame la gracia De guiarles Con No solo con gratitud Sino también Con mucho respeto Y eso es lo que mi esposa Y yo Hacemos Cada vez que nos paramos Aquí al frente No pretendemos Ser los mejores No pretendemos Ser los pastores Más Uy 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 No pretendemos Ser Gente que tiene Toda la sabiduría Hay otros que son Les confieso Más efectivos Que nosotros Tienen iglesias Más grandes Ministerios Más prósperos Nosotros tenemos 14 años Y apenas le estamos Rascando A las mil personas Pero no No nos lamparea Los números No estamos Enamorados De cantidades Y de cifras Y por eso Si bien tenemos Un proyecto Delante de nosotros Y si bien tenemos Metas específicas Que queremos ver A Dios Que nos ayude A cumplir No estamos Ni Ni enamorados De la meta Ni tampoco Angustiados De si se va A cumplir O no se va A cumplir Estamos enamorados De ustedes Estamos enamorados De esta obra Estamos enamorados Del llamado De Dios Para nuestras vidas Y aunque somos Y aunque somos frágiles Y a veces No tenemos Toda la sabiduría Y toda la gracia Aunque a veces No tenemos Todo el tiempo Que quisiéramos tener Pero el Señor Sabe Que nuestro corazón Está en esta casa Y vamos a ver Su gloria Y a manifestarse Para el nombre Del Señor Se ha levantado Y vamos de gloria Gloria Más que un lugar Somos una familia Te invitamos a ser parte De lo que Dios Está haciendo aquí En Aliento ¡Suscríbete al canal!